Hola que tal, muy buenas gente, pues nada, vamos a seguir aquí con Gollum, ya estábamos en el bioma nuevo de las ruinas, estábamos empezando a reventar estas cositas y demás, entonces a ver, vamos a hacer cositas, a ver aquí, a ver si me deja, ah no que esto me hace daño, vale, habría que reventar antes, no sé, a ver. Vamos a ver estos, habría que reventar antes estas cosas, yo creo, a ver, eh, donde estás aquí, esto también se lo voy a dar a Chester, esto es bastante importante, bueno, vamos a meter esto, tío, que por lo menos va, Vale, eh, nada más, por aquí que, estos dos están activos, me van a hacer daño, este, 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 vale, y ahí tenemos fiesta, vale, yo creo que estos dos y ya está, de momento. Madera, para echarle, para echarle, para echarle ahí a, vale, vale, también me da de eso, perfecto, pues venga, a ver, vamos a coger de esto, de esto y de esto, creo que esto no me hace daño, sí, de primeras. De ahí están los cabrones estos, te pongo un pelo por ahí, los cojones, que no me hacen daño, es que es lo que me quitan, chaval, puta que los parió. ¿Qué está viniendo por ahí, tío? Tío. Eh, nada, vete a ver el contorno, andal, porque si no al final, y es que estoy súper mal de vida, tío, como es de costumbre. Unas ruinas, estoy súper mal de vida, claro que sí, pues nada, un poquitín, tío, joder, virgen, venga, comete dos de estas, y es que también tengo que ponerme la armadura, tío, si no, no hago nada. Vale, una sombra, ya me persigue. Como no, hostia, dos, no. Va, vámonos. Vámonos, ya tienes frío, virgen. No puedo cojarla. A ver, vale, esto está. Pues ahora quería venir por aquí, por ahí, por donde he venido. Por donde he venido. El cielo. Hasta que me dejen un poco en paz estas, que va a ser muy difícil. Me dejen en paz. Vale. A ver si me dejan en paz. Lo dudo mucho. Lo dudo mucho. Vale, allá voy, hombre, hostia. Bueno, pues parece que sí. Me van a dejar un poquitín en paz. Vale. A ver. ¿Qué tenemos aquí? Date de esto. Es que todo esto es muy importante, tío. Todo esto. Ahí. Vale. Y luego esto, ya me da igual. Vale. A ver. Seguiremos bajando por aquí. A ver qué nos encontramos. ¿Y tú cómo estás aquí? A ver qué tienes tú aquí. Chorradas es lo que tienes. A ver. Vamos. ¿Dónde estás aquí? De momento no lo voy a utilizar. O sea, a romper de estos. De momento no. No. Tenemos de estos. Vale. Espera. Debo amantar a mí. Ya me viene el otro por allí. Vale. Vale. A ver voy a ir por aquí viendo esta zona A ver si la dejamos vista tío Pero este bioma si lo quiero ver entero Buah, revienta mucho esta espada Muy muy buena Si señor Paso de abrir eso Vamos, ni loco Ni loco lo abro Esas chingas No, no De eso nada Vale Esto está Si iremos mirando por aquí Yo que sé, poco a poco Ah mira, esto es todo como está aquí Venga, caliéntate Y nos vamos Pues el otro bioma que había visto yo Parecía más grande la verdad Pero bueno A ver que aún por aquí hay más cosas Por aquí Hay más cositas Pero bueno Me parece que sea muy muy grande Bueno, a ver Venga Vale, hasta ahí ya no me Ya no vas más, ¿no? Pues vamos A ver A ver Podemos Podemos Uno de estos Y este ya está Vamos No, pero No 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 Vale A ver, vamos a coger de esto Joder, ya me vienen aquí 50.000 A ver, claro, 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 aquí vienen los chingos A ver, vienes No, a Chester no le des Ven tú pa' aquí No, no, no me jodáis, no me vengáis aquí 50.000 Vale Venga Mátalo ya, anda, mátalo ya Vale, te vas a dar una de estas Vale 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 Y vale, ahí están las 8 Pero espérate Me acomete de estas Ahí, 12 Y 8 20 A ver Vale Mira una de estas, tío, pero Cuántos son, 160 Pues comete Quieto, quieto, quieto Vale Eh ¿Para ti? Es que no, tío Bueno, si veo que tal ya tiro algo A ver Quería ver toda esta zona Toda esta zona antes Por aquí Oh, que hay aquí un amigo Vale Ya tienes 40 A ver con esto, ¿qué pasaría? No puedo hacer nada, ¿no? Pues nada A ver Vale Ya hay un cabrón de estos No me ha dado nada O sea, eso Pero que estoy a toque A ver Y esto Vale Y por aquí Por lo que veo Ladrón Eh, esto ya me lo quiero A ver Sí Míralo Aquí puedo venir Y que empiezo a reventar Por aquí De todo La habéis visto, ¿no? Eh, ¿cómo hay dos, tío? Me cago en 10 Uf, 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 uf Bueno, rápido Rápido, rápido Rápido Que me joden estos Son dos, tío No me jodan No, no, no los cabrones A ver Nada, eso ya no lo quiero Si Toma, date No mete algo, tío Que si no Vale Ya tienes frío A ver Ponte un poco esto Anda Solo subes hasta 10, ¿no? Me parece Ah, no, no Sube, sube Vale Vale, está ahí Bueno A ver Aquí Habrá algo más No Bien Pues Tranquilamente Vamos a ver esto Ya que estamos Vamos a reventar Toma Toma Esto voy a tomar por el culo Dame esto Mira, otro robotín, tío Molan a mí los robotines estos Pero A ver Y había otra aquí Y otra allí Pero bueno A ver Vamos a ver Esto, ¿qué? Meta el gas Vamos a reventarlo Que nos daba Meta el gas Que nos va a dar A ver Espérate un momento Cuidado ahí Porque Aquí no hay nada, ¿no? No Es que ese piso Eso es un Son trampas Eso son trampas A ver Eh Puedes comerte una de estas Quieto Ya estás No va a gastar Pero bueno No hay que tomar otro Sí, tengo otro Vale Vale A ver Como hay que uno de estos Por ejemplo Vale Nada, seguimos Primero voy a seguir esta zona Lear tap ¿Qué es esto? Colega Yo creo que esto Este no lo sé, tío Eso es interesante Muy interesante Muy, muy interesante Y hay otra Hay otra aquí Pero no se ven en el mapa Voy a reventar una Una naranja Ah, vale Son estos Y a ver Claro, es que yo que sé Que puedo hacerlo ahí A saber Que puedo hacerlo aquí A ver Chester Toma Yo que sé Esto Tíralo por ahí No, no puedo hacer nada Parece ser No sé Tendría que mirar A ver ¿Qué podría hacer yo con eso? Pero A ver Igual no puedo hacer nada O no puedo hacer nada Pero bueno No sé A ver Eh Seguimos Seguimos No ves ¿Qué es esto? Mira, es el Quita, quita, quita Mira Mira, es el robot Tío ¿Qué hace ahí? Ah, espera A ver No Con esto Tampoco ¿Qué es esto? Espera un momento Es un robot Tío O sea Es el robot Ah, igual con esto Joder Joder Tío Cago en 10 Tío Lo quería Bueno Luego venimos Que eso es muy interesante Tío Hostia, mira que si revivo al Al robot Tío Sería la hostia Eso Bueno, haría mucho Una cabrón Este Aquí Ahí Mejor yo La armadura Ah, igual con esto Espérate A ver Es que yo ya no sé Tío Porque Realmente A ver Pégate una de estas A ver Esto ahora ya me tiene intrigado Joder Me es muy intrigado A ver Esto no Esto tampoco Decíamos Pero Claro, es que esto está Lado, joder A ver Hostia Ponte aquí Y Toma ¿Y esto qué? No me dejes No me dejes Dios Pero es muy interesante Esto, eh Examinar Algo tengo que hacer yo ahí Algo tengo que hacer yo ahí No Eso así no es Pero bueno A ver Comete algo Venga, sí Yo creo Lo debo a leer Armadura ya no La tengo Ya tengo un sitio más Vale Ahí está Me ha ido la olla Totalmente A ver Eso por ahí Si es una armadura Ponemos Esta No, esta no Ponemos esta Esto y esto Y ya está Esto por ahí Venga, a ver No, esto Eso ahí A ver ¿Quieres hacerlo bien? Vale A ver Vamos a seguir Bueno, ya que estamos Vamos a mirar esta zona Ya que estamos A ver 36 Lo que pasa es que El problema Es que me está muy mal A ver Cógete una de estas Cógete otra de estas Venga Miramos esto rápido Pam, pam, pam Si lo vemos Venga Cordura Cordura ya estamos bien Sigue, sigue por aquí Sigue por aquí Cago en 10 Esto Es que me tiene Esto Esto sí que me tiene Loco Ahí el robot A ver Venga Te voy a matar Lo que necesito Lo que pasa es que Claro Me va a salir aquí A las putas Venga Ven para aquí Ya me viene Y ahí también Cabrón Has hecho mucho daño Joder Pero mucho, mucho daño Esto ¿Qué pasa? Aquí no vienes Aquí no vienes Cabrón No sé Igual tengo que hacer algo En la En la masa de crafteo Tío Para Es que no lo sé No lo sé Como no lo sé Pues No puedo decir nada Aquí estás Joder Joder No hostia Ya me dabas otra vez Cabrón Si lo voy a comer Tío Necesito comer Vale No Tú esto Para aquí A ver Entonces ¿Qué? Ahí con cuidado Vamos a seguir A ver Por aquí Yo no sé Lo que hay Y lo que no hay A ver Joder Ya me viene otra Aquí Macho Aquí sí que no se ve Nada Tío A ver Venga aquí A ver Ahí estás Unos putos juguetines Tío Es que no me interesa Barra de proteínas Hombre amigo No te lo joder Hostia Virgen Aquí que No Probar cosas Tampoco 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 No sé No sé No sé La verdad Vale A ver Vamos a ver Mucho más Ya no queda Cierto Por aquí A ver Que Hay Aquí hay más comida Bueno Está mal Vale Ahora vamos a ver Esta zona de aquí 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 estamos Vamos Vale Vale A ver Bueno Vamos 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 Tengo que mirar Bueno, si alguien sabe Si alguien sabe Que hay que hacer con eso También que me lo diga, que no pasa nada Si no, lo miro yo A ver Quita esto Dale chicha aquí Dale más Vale Podemos comer este Pero, bueno Es que me da un poco de De vid Pero vale Esto es que me queda Esto La parte central esta Que aquí A ver que hay Esto es donde comida Comida, comida, comida Nada, es que el bioma que vi yo En la otra partida Era mucho más chungo Porque había unos Unos Cofres súper raros Y estaban Entre cuatro Rinocerontes Robots De estos Y había varios Tío Uno, dos, tres, cuatro Y en cada uno Había cuatro robots De esos Sabes Pero aquí no me ha tocado Tío Igual tendré que entrar en otra En otra cueva No sé Pero aquí no me ha tocado O bueno No sé si por aquí Pero No sé Lo veremos A ver Vamos Eh, ponte esto mejor Casi va más rápido Vale Ahí Y Coge Testo A ver Vamos Por ahí Arriba A ver Vale Si Lo que he dejado Antes Esto es más comida Este sí Podemos Conseguir Más comida Bueno Por lo que se la ha comido Voy para acá Vale Vale Aquí hay otro Y aquí hay otro Vale Hostia A ver si se le voy a tener Que dar a Eso al otro Al robot Hay que Pensar un poquitín Yo que sé Igual sí A ver Y aquí qué Ah Mira A ver Aquí hay uno de estos Joder Vale Vale Y ya está Vale 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 Ahí Cuatro Vamos a meterlos Bueno Esto lo vamos a abrir Luego Más tarde Más tarde Más tarde Lo vamos a abrir Si hay ruido Vale Va a ser Unos cabrones De estos Vale A ver Bueno Pues mira Lo vamos a abrir aquí Y lo vamos a dejar Y ya en el siguiente Vemos esto Y miraré a ver Qué podemos hacer Con esto Así que Venga Vamos a abrir Qué es esto Hostia Yo no sé Qué es esto Claro Son cosas nuevas Cosas nuevas Que no Tengo yo Ni puta idea Tampoco puedo hacer nada Con esto Pues Yo que sé Yo que sé Hostia Que se me No me jodas Tío Y no lo cogí Tío Me cago en 10 Hombre No me jodas Tío A ver si hay alguno más Por ahí Tío Si no Ay Dios Yo que sabía Joder No me jodas Tío Qué fallo Tío Claro Esto ahora no puedo Hacerlo aquí Joder Lógicamente Bueno Cago en 10 Qué fallo Tío No lo cogí Tío Bueno Ya lo sé Para la próxima vez Pues Venga Lo vamos a dejar aquí Y en el siguiente Ya Seguimos por aquí A ver si hubiese Más de estos Tío Y Es que este Vioma No sé Así que Venga Venga Nada Lo vamos a dejar aquí Muchas gracias por ver el vídeo Si os ha gustado Ya sabéis Darle a like Suscribiros Para más Comentar A ver qué os parece Y nada Nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego Chau 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 Gracias.